Anoche soñé Hablando con Dios Y le pregunté Por Marino P Él me contestó Estoy en el cielo Recolliendo flores Para las mujeres Él me contestó Estoy en el cielo Recolliendo flores Para las mujeres Me pedí perdón También le rogué Que esto estará bien A Marino P Él me contestó Marino P Pero le llegó Su debido tiempo Él me contestó Marino P Pero le llegó Su debido tiempo De que se le está Marino P Recogiendo flores Para las mujeres De que se le está Marino P Recogiendo flores Para las mujeres Ay Dios mío Ay Dios mío cará Escucha a mi juez Y a Marino P Dale su traguín Él me contestó Marino P Yo siempre le doy Un galote De que se le doy Él me contestó Marino P Él me contestó Marino P Yo siempre le doy Su voz Este tanto hablar Cuando a mí me lleve Un día de mi muerte Junto con Marino Yo quisiera estar Cuando a mí me lleve Un día de mi muerte Junto con Marino Yo quisiera estar En el cielo está Marino P Recogiendo flores Para las mujeres Junto con Marino En el cielo está Marino P Recogiendo flores Para las mujeres En su despedida Memor Juan Bautista No veremos allá Memor Juan Bautista No vemos en el cielo Cantando en el coro De la santidad Y un galón de mil En el cielo está Marino P Pedro Verón Para las mujeres En el cielo está Pedro Verón Recogiendo flores Para las mujeres No vemos El querido El querido El querido El primero Yo que yo Eduardo Martínez Marino P Siempre andaba bebiendo Y cuando llegaba Una barra Decía Marino P Marino P Paso a paso Marino P Marino P Marino P Marino P Marino P El tercer no está Marino P Y a la playa.